Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy por aquí con un nuevo video tutorial para ustedes. Es un tutorial bien, bien pequeño. Casi, casi estaba a punto de grabarlo como un short. Ya saben, un video de estos que duran un minuto, pero creo que no es para tanto tampoco. No me va a alcanzar un minuto. Así es, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Vean, algunos de ustedes me han estado sugiriendo que, bueno, les enseñe cómo importar modelos 3D a After Effects. Hay algunas personas que no lo saben. Esto no es como tan nuevo que digamos, pero quizás puede ser novedad para algunos. Así de que, de eso se trata este video tutorial. Voy a mostrarte cómo puedes importar modelos 3D a After Effects. Vean, de hecho, estoy aquí en After Effects y tengo este modelo. ¿Saben qué es lo que me encanta de esto? Que no utiliza casi nada de recursos. O sea, si tú tienes una computadora un poco, digamos, no con tanto recurso, esto te va a venir muy bien. Porque vas a poder trabajar aquí sin ningún problema. Así de que, vean, pero vamos a comenzar de cero. Voy a borrar todo esto porque quiero que entiendan al 100% lo que vamos a hablar en este video. Antes que nada, vamos a hablar de los formatos que soporta After Effects para que no se me pierdan. No es que como que pueden traer cualquier formato aquí. Vean, mientras yo hablo, les voy a poner un poco de información en la pantalla para que se den cuenta. Los formatos que soporta hasta ahora, o al menos los que yo he logrado comprobar, son formatos GLB, los GLTF y los OBJ, que son, digamos, como los más comunes. Si tú tienes un poco de experiencia y estás un poco fogueado con esto, sabes que el OBJ es como, digamos, el formato universal, digámoslo, por decirlo de alguna forma, que la mayoría de programas de 3D reconocen, ¿no? Así de que, y aparte, vean, les voy a recomendar una página donde se pueden descargar para que practiquen aquí conmigo. Yo utilizo mucho esta página llamada Sketchfab. Está muy, muy buena. Debo decir que no me están patrocinando. Esto se los estoy compartiendo porque yo quiero para que ustedes lo tengan por ahí. Y ofrece una gran cantidad de cosas y lo mejor de todo que muchas de ellas gratuitas. Por ejemplo, vean, ya que encuentren la página, les voy a dejar el link por aquí abajo para que no batallen. Solo ponen aquí en esta parte de búsqueda, ponen free, así, gratis en inglés. Y van a ver que aparecen muchos modelos aquí para descargar. Si de pronto te llegase a aparecer un símbolo de dólar por aquí, no le hagas caso porque es pagado. Pero todos los que te aparecen así, con esta flechita para abajo, es porque son gratuitos y te los puedes descargar. Yo me creé una cuenta utilizando mi correo de Gmail y pues nada, me tomó menos de un minuto. Pero bueno, el punto es de que ustedes pueden explorar y de pronto ves algo que te gusta, ¿no? Para algo que quieres editar en After Effects, puedes echar mano de esto. Así que espero que esto que te estoy dejando por aquí, pues si no lo sabías, que te sea de utilidad y puedas descargar, ¿no? Y puedas empezar a practicar si no te has metido mucho con esto. No voy a perder tanto el tiempo en esto, esto es tarea tuya para que tú explores la página. Y pues, vean, voy a escoger un modelo por aquí. Por ejemplo, me gustó mucho este Taxi Futurista. Vean, solo le voy a dar clic aquí en descargar y se me va a abrir esta página con un poco de información. Y vamos a poner atención a esto, ¿no? Aquí te da un montón de archivos los cuales puedes descargar. Me encanta porque también me da el de Blender. Yo utilizo mucho Blender. Y bueno, yo en este caso me voy a descargar este, el GLTF, que es uno de mis favoritos. Porque, vean, incluso me puedo cargarlo con toda la textura que ya viene. Y algo otro formato, pues no, no me da la textura. Así de que es uno de mis favoritos, me gusta mucho. Más adelante en otros tutoriales vamos a profundizar sobre eso, ¿ok? Pero bueno, por ahora solo le das clic por aquí en descargar. Y vean que yo ya me lo había descargado, por eso aparece aquí dos veces. Pero bueno, ya que tú lo descomprimas, vean, vamos a After Effects. Vamos a crear una nueva composición. Voy a dejar ese preset de 1920x1080. Y vamos a dar OK. Muy bien. Les decía, ya cuando tú te descomprimas el archivo, ponlo por ahí en el escritorio, donde tú quieras. Vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Importar y vamos a dar clic en File. Y vean, yo lo tengo por aquí, como les dije, en mi escritorio. Así de que vean, solo lo sujetan y le dan Importar. OK. Ahora solo lo tomo y lo arrastro por aquí a mi composición. Y vamos a tranquilizarnos un segundo aquí, ¿ok? Necesito que me pongan atención en esto, si no se van a perder. Y va a haber un gran problema. Les digo porque a mí me pasó al principio. Es algo sencillo, pero importante. Antes de que le dejo OK a esto, dale clic aquí donde dice Make Com Size. Esto lo que va a hacer es hacer tu modelo 3D que sea del mismo tamaño o que aparezca perfectamente bien en tu composición. Si no va a parecer gigante, vas a intentar hacerlo más pequeño, más grande e incluso se te va a perder de la pantalla. Así que no olvides dar clic aquí, eso es importante. Y luego le das clic en OK. Y vean, ya lo tenemos por ahí. Lo primero que te vas a encontrar son estas coordenadas. Ya saben, la X, Y y la Z. Como pueden ver, ya aparece aquí activado el icono de 3D. Porque pues es un modelo 3D, ¿no? Puedes comenzar a explorar moviéndolo por aquí, de izquierda a derecha. O puedes moverlo de arriba hacia abajo. Pero lo que yo te recomendaría es que, vean, les voy a enseñar un pequeño truco para los que no lo sepan. Si tú presionas C en tu teclado, vean, voy a poner el puntero por aquí. Si tú presionas C en tu teclado, van a ver que cambia mi puntero. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, si pueden ver o ponen atención, acabo de cambiar, con presionarse en el teclado, acabo de cambiar a esta herramienta. Que es la que me ayuda, por ejemplo, a orbitar sobre mi modelo. Vean eso. Vean, vamos a hacer algo para que no se mire tan aburrido esto por aquí. Vamos a venir a capa, vamos a ir a nuevo. Vamos a crear un sólido. Y le voy a dejar este azul paliducho, así como está ahí. Vamos a dar clic en OK. Y este sólido lo voy a pasar aquí abajo, vean. Lo voy a pasar aquí abajo para que miremos el modelo. Y sigamos con la herramienta, vean. Les decía que con esto podemos rotar y podemos ver bien nuestro modelo. Si sigues presionándose nuevamente, te aparecerán otras herramientas donde puedes moverlo. Así vean, se parece mucho a Cinema 4D o a Blender cuando estás navegando, ¿no? Se parece muchísimo a las opciones de navegación. Presionas C nuevamente y puedes hacer un zoom si de pronto quieres verlo mejor. Y así, vuelves a presionarse y regresamos a la herramienta de rotación que teníamos al inicio, ¿no? Así de que vean, así de fácil es. ¿Saben qué me encanta de esto? Que a pesar de estar manejando un modelo 3D, como pueden ver aquí, la computadora utiliza casi nada de sus recursos. Esto es un update que a mí, no sé por qué se tardaron tanto en hacerlo los señores de Adobe. Pero a mí me encanta. Me encanta porque tu computadora corre suave, suave. Y no se atasca, ¿no? O sea, no se traba por estar utilizando tanto recurso. Así de que en otro tutorial vamos a hablar cómo poder modificar el skin, por ejemplo. Bueno, no el skin, sino la textura de los modelos. Por ejemplo, aquí en esta parte donde dice Rock On, podemos cambiarlo también. Y pues bueno, déjenme en los comentarios si les gustaría que siguiéramos con este tema de 3D. A mí me encanta esto. En serio, y está genial. Está genial. Otra cosa que podemos hacer es aplicarle luces. Porque sin ningún problema las luces afectan a nuestro modelo. Esto es algo genial. Aquí fácil saldría un curso para explorar bien esta herramienta. Está genial. Está genial. Está buenísimo esto. Así de que bueno, si les interesaría que habláramos más a profundidad sobre este tema, pues déjenmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, espero que este video sea de utilidad y que te ayude por ahí. Si no sabías cómo importar archivos 3D a After Effects, pues bueno, ahora ya lo sabes. Y bueno, sin más, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.